¿Qué tal compañeros y compañeras? Bienvenidos a un video más en el canal, pero no cualquier video, ya que es un video especial, un video épico en este canal, un video que nunca había hecho, pero lo tenía que hacer porque sé que ustedes también están sufriendo por lo que yo estoy pasando, o sea, están sufriendo como yo. Estúpida. Así que el día de hoy les voy a enseñar a cómo enfrentarse a su tío solos. Dios, mi momento ha llegado. Así es chicos, les voy a enseñar a cómo enfrentarse a su tío así cuando estén solos para que ya no teman chicos, yo sé que ustedes también le temen, o sea, yo sé que yo tengo en mi conciencia que ustedes no saben defenderse, que ustedes sufren al igual que yo, yo sé, yo sé que ustedes sufren. Pero sí chicos, les voy a enseñar a cómo enfrentarse a su tío. ¿Qué? ¿Qué es para el próximo video? No, no, en este video no. No, tonto. Ok, no, no. ¡Vete a hago! Ok chicos, cambio de planes, el día de hoy no les voy a enseñar a cómo enfrentarse a su tío, el día de hoy les estoy traiendo mapas de supervivencia para su Minecraft P 1.17. Sí, tal vez un poco lamentable porque pues van a seguir teniendo que sufrir, ni modo chicos, hay que aguantarse. ¡Ay no me duele, me quema, me lastima! Así que comencemos con este top 3 mapas de supervivencia para su Minecraft P. En el top número 1 tenemos este mapa basado en un juego llamado Raft Survival. Chica, chica, sí, sí que sí, sí que sí, sí. Ahora les voy a explicar de qué trata más o menos este mapa de Raft, que si no jugaron el juego, o sea, no sé si son pobres o si son, son más, no sé, son raritos o no lo sé. Este, yo también soy pobre y no lo jugué, pero lo vi en videos, o sea, soy pobre pero oculto. Y bueno, ¿de qué trata este mapita de supervivencia de Raft? Bueno, básicamente tenemos que... Prácticamente tenemos que sobrevivir en esta balsa que está acá, como ven ahí, con su velero, no sé cómo se llama esto. Pero sí, tenemos que expandir nuestra casita, como ven ahí, es muy pequeña, no hay, no hay espacio ni para una paja. Entonces tenemos que conseguir materiales que, por cierto, no sé por qué se han desaparecido. Normalmente siempre están ahí tirados en el piso, no sé si se habrá bugueado o algo así, pero sí, hay ítems que te van a estar, tipo, lanzando por el agua, como pescados, bloques de madera, palitos. Y con esos vas a tener que expandir nuestra balsa para que sea más grande, que por cierto acá me dieron un poquito y lo voy a expandir porque, güey, necesito hacerme la paja, es urgente. Por favor, te lo pido, por favor. No me pidas que deje de ser hombre. Ahora sí. ¡Sí! Y bueno, no hay tiempo, como ven yo estoy en creativo, pero ustedes no se lo ponen en creativo porque si no son personas no dignas del amor de ella, o sea, son personas dignas del amor de él, el amor de su tío. También acá te van a darte unas primeras cosas como, por ejemplo, el salmón, creo que este es salmón, ah sí, salmón crudo y una cañita con la que vas a pescar un poco de bloques por ahí para que puedas expandir más y puedas hacer, no sé, tipo, materiales. No sé, la verdad, no lo he jugado, lo he visto en videos, pero no lo he jugado. O sea, como les iba diciendo, yo soy pobre, pero oculto, o sea, yo no lo jugué. Así que eso, ¿no? Vamos al top número 2. Bueno, en el top número 2 tenemos este mapa llamado 2D Survival. No sé si lo han visto en alguno de sus videos, o sea, varios youtubers han subido este mapa, que porque es básicamente una nueva experiencia, un nuevo modo, o sea, es un mapa que la verdad a mí me agradó mucho, me gustó, me excita. Esta cosa es real, hijo. O sea, yo les apuesto a que siquiera una persona se va a descargar este mapa, o sea, no sé, o sea, apostamos, apostamos, contra mí, contra mí. El que pierde le manda fotos desnudo al ganador, ¿ok? Al ganador, ¿ok? What the fuck, amigo, vos estás re loco. Y bueno, para comenzar tenemos, bueno, aparecemos en este lobby, tipo, o sea, lobby, porque acá nos dice cómo es acá para empezar, el star. Acá tenemos el must applying, survivor heart mode, o sea, no sé, dijo que está difícil el juego y que descarguenlo porque si no va a venir su tío, algo así dijo yo, o sea, yo les juro, los que no saben inglés confían en mí. Porta Bedrock, o sea, está también para, o sea, está porteado para Bedrock. Y ahí, como vemos, ahí está el mapita, o sea, ahí está, uff, no, Dios mío, miren eso, mira esa chulada, o sea, cosa rica, cosa hecha bien. Y bueno, como vemos, vamos a comenzar, tipo, en acá y lo bueno de este juego es que está, tipo, en 2D, no podemos ir ni para este lado, o sea, algo nos bloquea acá, hay algo para este lado. Yo estoy en creativo, así que puedo romper los bloques invisibles que están acá, pero ustedes no, porque van a tener que jugar obligatoriamente en survival, porque si no, ya saben, ya saben, ya saben, o sea, ya saben, no sé, pero yo tengo un tío llamado Víctor. Y bueno, les voy a mostrar más o menos cómo es de afuera, o sea, yo puedo salir acá, como ven, yo tengo la Matrix. Ah, yes. Ah. Como vemos, John renació, y como vemos acá, tipo, miren, es solo en un bloque, o sea, podemos ir solo en un bloque, tipo, recto. Eh, está bien bonito, en serio, este mapa, o sea, tenemos que sobrevivir, porque yo me lo puse en creativo, obviamente, pero ustedes van a estar en supervivencia y van a tener que explorar este mundo para llegar a, tipo, cofres como estos. O sea, no les voy a dar spoiler, eh, pero, o sea, miren, el mapa está tan bonito como hay chanchitos, hay spawn de monstruos, no sé, que sea lo de ahí arriba, pero sé que pueden llegar. Tenemos un poco de agüita allá, y allá vemos unos bloques, oh, Dios mío, muy, muy bonito, en serio, este mapa, me gustaría pasármelo, pero no, porque soy muy pro, o sea, yo me puedo pasar el mapa en un minuto, no sé, Speedroom. Como que tal le gano a Spring, y no sé, o sea, me banean, o no lo sé, algo así puede pasar. Es una nueva temática, o sea, a mí me gustó mucho, porque tiene nueva temática. Uy, de hecho, miren, hay cabezas de Creepers en acá, o sea, oh, my God, all right, my fucker, right, my fucker, right. El Batman y tú me pelan toda la verga. Y la verdad me está gustando mucho este mapa, lo que tenemos que hacer es prácticamente sobrevivir en línea recta, 2D, consiguiendo materiales y buscando el ojo de Ender, creo que, no sé cómo era. Yo les recomiendo 100 de 100 este juego, este mapa, de hecho. Y nada, no hay nada que explicar, es simplemente un mapa en 2D, donde tienes que ir siempre en línea recta, bajar en línea recta, cagar en línea recta, y eso, no hacerse de todo en línea recta. O sea, no puedes salir a la derecha ni a la izquierda, simplemente abajo, arriba o adelante, o sea, no hay vuelta atrás. Y bueno, con esta bonita luna me voy a despedir y vamos a ir al top número 3, al último, pero no menos sexy, no menos importante, no menos delicioso. No tiene nada por qué bajarle puntos, o sea, es incluso creo que mejor que este, bueno, no, porque este me gusta más y necesita más aprecio, necesita más cosas, ¿no? Y bueno, en el top número 3, el mapa que para mí es el más grande, creo yo, o no, a ver, voy a pensarlo. Sí, se puede decir que el más bonito, el que tiene más biomas, ¿no? Entonces sí, es el más grande, creo yo, o sea, tipo, muy bonito, en serio, muy bonito, no sé, no puedo expresarlo. El nombre de este top, del top número 3 es el Skylands Best Traction. Les voy a mostrar más o menos cómo es, porque en serio, les va a sorprender mucho, porque es algo sorprendente, en serio, me río, me río, porque es impresionante. Entonces, para empezar, apareceremos acá, en este lugar, como lo ven, ahí, 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 como están viendo en ese bloque, en ese píxel, en ahí vamos a aparecer. Acá nos va a dar algunas recomendaciones, como por ejemplo, having fun, ah, ya, sí, por supuesto, no, no es nada importante, simplemente es como que, tú puedes, te da, te da alientos, ¿no? Para que no te pongas triste, si es que no lo logras, así, tipo, típico. Acá vamos a encontrar un poco de materiales, como por ejemplo, maderita, un poco de piedrita, un poco de pan, y un poco de espadas y minerales para que vayas a explorar tu mundo sin miedo al éxito. Y lo que me sorprende es esto, miren eso, están viendo eso, es grande, se parece al pito de mi tío, no, 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 es un volcán, es un volcán. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Me estoy confundiendo, lo siento, es que son iguales. Me voy a poner en creativo para poder explorar mejor, para ver su tamaño, su magnitud. Cierto, o sea, yo lo conozco, yo sé mucho del tema, de la altura y de ese tamaño. También sé cuánto esfuerzo nos va a tardar en lograr el mapa y todo eso. O sea, no sé cuánto se van a tardar ustedes en supervivencia, porque yo estoy en creativo, o como ven acá, si es que lo logran, van a ganarse un cerdo gratis, porque no es cualquier cerdo, es un cerdo premium, es un cerdo que tiene minerales y propiedades curativas. Si es que llegan acá arriba podrán ver el, ¿cómo se llama esto? El portal del Ent, el portal del Nether, no sé cómo se llama, el Stronghold, y irán a destruir... ¡Hable bien a la verga! Acogerse al dinosaurio, al dragón, no sé cómo lo dicen, pero así, ¿no? O sea, miren esta altura, amigo, acá me puedo suicidar fácilmente. O sea, esto no es ni la primera parte, esto es el 1%, bueno, no el 1%, esto es el 10% o el 30% del mapa, porque, o sea, esto es solo el comienzo, no es todo del mapa, o sea, solo le estoy mostrando una isla. O sea, ¿pueden creerse? Solo le estoy mostrando una isla. Como podemos ver, acá hay un límite de isla, y como ven ahí, miren, o sea, pueden ustedes bordear todo el mapa, o sea, va a ser increíble hacer una supervivencia en este tipo bioma, y si nos volteamos, nos damos una vuelta giratoria, así tipo... ¡Fua! Veremos otra isla, y es del bioma de desierto, pero es un video, un bioma modificado, o sea, me encanta esta isla, en serio, me encanta esta isla. Miren esos árboles, son palmeras, o sea, hechas propiamente por una mano de un hombre, de Cristo Rey, obviamente. Y en serio, me sorprende mucho esto, porque, o sea, oh my god, miren eso. Una cabeza de, de, ¿cómo se llama esto? Es una cabeza de Steve, o sea, acá habían personas, acá habían seres vivos, pero no sobrevivieron al poder de Cristo Rey, así que los mataron. Sí, sé que me estoy excitando mucho, sí, sé que mi corazón se puede parar en cualquier momento, pero no me importa, porque en realidad este mapa es épico, uno de los mejores mapas, o sea, miren esto, me puedo subir desde acá y puedo ver que ustedes son más débiles que yo. ¿Qué? Es el bioma de desierto, creo que hay otro bioma más, no sé si son tres o dos, no lo sé, voy a buscar. Bueno, creo que son esas las únicas islas, porque la acabo de aumentar a diez chunks, ¿a cuánto? Al máximo, y no veo otra isla, no veo la tercera isla, así que solo son dos, lamentablemente, pero, o sea, dos bastan, ¿no? O sea, con esto nos satisfacemos nosotros mutuamente. No, me equivoqué, soy estúpido, me equivocó, me equivocó, no me equivoqué, falsa alarma, chicos, falsa alarma. Allá hay un tercer bioma, yo sabía, la profecía lo decía, Dios Cristo Rey dijo que iban a ver tres biomas. No mames, casi me cago del susto. Oh my God, chicos, esto va a ser épico, papus, en serio, miren, este es el bioma de nieve, de helado, no sé cómo se dice, pero, en serio, miren estos bosques, oh, Dios mío, estos son pinos, ¿verdad? Acá tenemos un tipo, ¿cómo se dice? Una montaña, un, no sé cómo lo digan, pero, o sea, está muy épico, en serio, miren esto. Allá hay otro, de hecho, son dos, son tres, ay, Dios mío, es como tener tres pitos. Esto es la felicidad pura. ¡What the fuck! Y bueno, así ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. A mí me encantó, la verdad, exponer estos mapas que acabo de encontrar para ustedes. Son mapas de supervivencia, pueden jugarlo, creo que, con enemigos, y si no, pues, no se corten, es un huevo. Y bueno, ya saben que se pueden suscribirse, darle a like, activar la campanita, seguirme en mi cuenta de Instagram como JohnLet'sGo1, y también en mi cuenta de Facebook que la acabo de crear hace muy poco, JohnLet'sGo. Síganme ahí también para que puedan ver los videos de puro gameplay, o si quieren ver un contenido más explícito de mí, ahí pueden visitarme. Y nada, besos en las nalgas. Bye.